Bien, hola, ¿qué tal? Maderista, recordad, dejad like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de un jugador que estuvo en el Real Madrid que hizo alguna cosa bastante interesante como la octava, Steve Bachmanama, el jugador que, bueno, lo conocemos todos, jugador del Real Madrid y Liverpool, etc., pues ha dicho una cosa bastante interesante. Sabemos que Ancelotti va a seguir una temporada más, que Sabellón se va a seguir una temporada más en Evercussen, y él confirma o dice, bueno, alguna información puede tener, puede ser, que el próximo entrenador de Real Madrid va a ser Xavi Alonso en 2025, la próxima temporada, bueno, la próxima temporada de la próxima temporada, porque la próxima temporada va a seguir Ancelotti y Xavi en sus respectivos equipos y luego, bueno, pues va a venir el jugador, bueno, jugador, entrenador español de Evercussen a nuestro equipo. A ver, si es así no me parece nada mal, está haciendo una temporada de locura en el Evercussen, que nadie se esperaba, sinceramente, ¿no? Entonces, mira, si se va Ancelotti y tiene que unir Xavi Alonso, pues ni tan mal, porque al final tampoco hay muchas más opciones, luego veremos cuando vuelve, si acaso a Zidane veremos también, y tampoco hay mucho más por ahora, y viendo el rendimiento que está teniendo Xavi Alonso, pues es normal que Ramarri esté muy pendiente.